Vamos a iniciar con los celos de la política. ¿Por qué les digo esto? Porque ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer 15 nominaciones para embajadores, en donde dos están causando la polémica. Se trata nada más y nada menos que... La primera es Claudia Pavlovich, que es exgobernadora de Sonora y fue propuesta para la representación diplomática en México, en Barcelona. Por cierto, una de las más bonitas embajadas que hay en Europa. Y el otro es Carlos Miguel Aiza, que es exgobernador... Bueno, fue exgobernador de Campeche, Talina Juan, y resulta que fue propuesto para República Dominicana. Ambos han causado mucha polémica. ¿Por qué? Porque los dos son de extracción priista. De hecho, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ya publicó en Twitter que ambos habían sido autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia estaba sujeta a los estatutos del partido. Y que si aceptan estos cargos, estarían incumpliendo con estos estatutos, se harían acreedores a sanciones internas y además, ¿qué creen? Adiós del partido. Priistas no puede haber en la 4T y mucho menos con premios diplomáticos. Vámonos, me parece muy correcto. Tú vienes muy de PRI también hoy. No, 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 ¿qué pasó? Ya nos llevamos tan pesados, ¿no? Jamás, jamás. Yo sí sé comer con cubieros. ¿Cómo estás? Muy bien. Amorcito corazón, yo tengo una casa en tequesqui tengo y para llegar hay un pueblo que se llama Xochocotla. Ajá. Y entonces todo mundo te advierte que no vayas a entrar a Xochocotla porque no entra ni la policía. Así de pesado está. Así de pesado está. Pues que nombra a un nuevo alcalde de Xochocotla hace 13 días y hace como 4 que lo matan. Es que está súper complicada, súper complicada la delincuencia. Y bueno, incluso la delincuencia no solo está pegando a sectores sociales, sino también hasta la economía. Gran parte del costo elevado de los limones no solo es por las malas cosechas, sino porque también el crimen organizado ha dificultado que los trabajadores puedan hacer sus labores de la mejor manera. Hay menos producto y por lo tanto está encarecido. Oigan, y ya que estamos hablando de cosas que tienen que ver con la sociedad, déjenme comentarles que esto quiere ver más con el grueso de la población. Les cuento que Imagen salió a hacer un recorrido por los principales hospitales de la República, sobre todo en la Ciudad de México. Y déjenme decirles que encontró ya algunos hospitales llenos y sin camas para atención. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición aquí en la Ciudad de México reportó que no tiene disponibilidad de camas en casos positivos para COVID. Esto fue lo que le dijo al reportero el personal de la entrada, que si tú tienes COVID, por lo pronto ya no te pueden dejar pasar. Y miren, déjenme comentarles que también en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias la disponibilidad de camas ya es mínima. Esto se lo dijeron el personal de vigilancia. Y es que, miren, los principales pacientes llegan principalmente con síntomas avanzados y también nos están informando que ya algunas áreas pediátricas, lo cual es muy preocupante, están empezando a llenarse. Yo sé que son síntomas leves a moderados, pero si tomamos en cuenta que Omicron Delta y todas las demás cepas están tratando mejor a los vacunados y los niños no están vacunados, ojalá se empiecen a tomar medidas al respecto, porque al rato no queremos grandes sustos con nuestros niños. Ojalá. Ojalá, definitivamente. Creo que sí, la toma de conciencia es fundamental y no veo un avance sobre la toma de conciencia. Sí. Y también la toma de... Tienen que tomar decisiones que sean mucho más firmes para con nuestros chicos, la verdad. Y además, ¿sabes que también muchos están diciendo es que es solo una gripita, que ya dijo la OMS que no es una gripita? No es una gripita. Pero imagínense, supongamos que fuera una enfermedad leve, ¿qué pasa si todos nos decidimos contagiar al mismo tiempo? Vamos a saturar los hospitales, quizá no con la gravedad de la primera vez, pero esto va a dejar que las personas que ya tengan algún tipo de malestar ya no van a poder llegar a los hospitales. ¿Cuándo debemos ir al hospital? Pregúntale a tu médico. Si tienes... Si estás moquienta. Es que, ¿sabes que...? Te duele la garganta. Lo malo es que, por ejemplo, tu dolor de garganta y mi dolor de garganta no es el mismo. A lo mejor si yo le hablo a mi doctor, me va a decir, a ver, yo tengo tu historial médico, ¿sabes qué? Te vamos a tratar en casa. Pero a lo mejor contigo te dicen, no, ¿sabes qué, Talina? Tú no tendrías por qué sentir ese dolor de garganta. Sí, vete a dar una vuelta al hospital. Aquí yo creo que los especialistas son los indicados, porque dejarle esa responsabilidad al usuario, recordemos el umbral del dolor. Hay personas que tienen un umbral del dolor impresionante. Y de repente dicen, no, me siento bien, no, me siento bien, me siento bien, me siento bien. Y de repente, ay, caray, ya me siento mal, pero es cuando tienes unos niveles de oxigenación vaquísimos. Entonces, abusados. Yo tengo un hijo así. Y miren, ahora que estamos hablando ya también de estos temas, dentro de este mismo segmento, les hemos contado que cada vez se suman más medicamentos para tratar el COVID, por fortuna, además de las vacunas. Incluso, la COFEPRIS ya autorizó el uso de algunos, pero ahorita tenemos todavía el punto de quién lo distribuye, se lo vamos a dar un particular, lo va a tener el Estado, ¿qué podría pasar? ¿Se van a vender en las farmacias? ¿Se van a destinar solo a los hospitales? ¿O qué es lo que ha sucedido? ¿Vamos a tener que pagarlo? ¿Se pagaría o no se pagaría? Al respecto, el presidente comentó sobre eso. Ya se está haciendo una compra, ya se ordenó una compra de los medicamentos para el sector público. La posibilidad de que se pueda vender en farmacias. Nosotros no queremos eso, eso se va a analizar, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita. Por eso los hospitales públicos. Pero no queremos también que vayan a decir es que no hay, que yo quiero comprar y que me lo impiden. A ver, aquí hay varios temas. Juan, tú tenías un punto al respecto. Fíjate, yo creo que cuando tú tienes el caso este que es el COVID, que está tan, pero ya tan difundido, tan, que penetró tanto en la sociedad, creo que sí tener cuanto más puntos de distribución tengas, mucho mejor. Hay gente que no tendrá la posibilidad de pagarlo y que está muy bien que esté en los hospitales públicos. Ahora, pero hay quienes también tienen la posibilidad de hacer el desembolso por esta y no meterse en un hospital público para conseguir el... Y tendría que poder ir a la farmacia y comprarlo. No tienes que hacer una cola. Los dos están bien. Lo que sí habríamos que tomar en cuenta es que haya los lineamientos primero para que no lleguen a haber compras de pánico, para que sean a lo mejor con receta, que no sean muy caros y miren, de entrada, también no se les olvide que los medicamentos no son gratuitos ni son otorgados a título personal de ningún gobierno. Exactamente. ¿Saben qué? Son el resultado del pago de sus impuestos, de los impuestos de Talina de Juan. Nos corresponde a todos. Les corresponde. De ahí la importancia de no desligarnos de nuestras responsabilidades como ciudadanos, ya que estamos hablando de todo este tipo de cosas. Y bueno, referente a la revocación de mandato, ya que estamos con el tema del presidente, quiero comentarles que otra vez se fue contra el INE y dice que el instituto tiene el dinero para llevar a cabo este ejercicio y que lo que necesita es un plan de austeridad. Pero miren, que lo diga el presidente y ahorita lo comentamos. Urge un plan de austeridad en el caso del INE y ya resolver esto de la mejor forma posible. Ellos tienen que cumplir con la Constitución y hacer la elección, hacer la consulta. Las tienen que hacer como lo establece la Constitución con todas las casillas. También no aceptaría usted un término. No, si no es un asunto conmigo, no es conmigo, es con la ley. A ver, aquí hay varios temas. Estoy totalmente de acuerdo con eso de que hay que apretarse el cinturón. Nada más que todos hay que apretarnos el cinturón. Porque de repente si empezamos a hacer cuentas, el legislativo tiene algunas cosas y unos bonos y unas prestaciones bastante buenas. Ya no digamos también el ejecutivo, ¿no? Entonces, causados entre bonos, gastos médicos mayores, prerrogativas, hay mucho que estar trabajando y sobre todo yo creo que aquí la generalidad es que no se les olvide a los funcionarios cómo vive el resto de la población. Porque es muy fácil decir que se corte el presupuesto cuando yo tengo todos los privilegios. Y miren, ya que estamos hablando en temas de salud, que de una vez nos acompaña el Doc porque hoy tenías tu pregunta. Edgar, Edgar, ¿cómo estás? Vente. Muy bien. Estoy contento de estar aquí con ustedes, sobre todo resolviendo este tipo de cosas. A ver, Talina tenía una pregunta muy clara sobre los temas de salud. Tengo dolor de garganta o me duele la cabeza. ¿Me voy al hospital? Salgo pitada al hospital, me dio calentura, salgo más pitada al hospital o me puedo esperar porque ya también hay un pánico intrínseco. Así es, la paranoia que estamos viviendo ahorita con lo que es Omicron. O sea, por favor, si tienes síntomas menores como malestar general, dolor de cabeza, fiebre o febrícula, por favor, con tu médico de cabecera, pero si no puedes toser, hablar o respirar, es decir, tienes dificultad para respirar, ahora sí, esa es una indicación, ya sea para activar el 911 y que nos den indicaciones porque, por favor, ahorita debemos recordar que algunos de los hospitales ya se están saturando e incluso algunos hospitales ya se están convirtiendo nuevamente a 100% COVID o ya no están recibiendo pacientes con COVID. Hemos tenido pacientes que lamentablemente se tienen que referir, entonces vale la pena el 911 y que nos indiquen qué hospital es el más apropiado para nosotros. Doc, hay mucha preocupación sobre todo de los papás. Mi hijo se siente mal pero me dice que le duele la cabeza, me dice que tiene tos. ¿Hasta dónde yo controlo esa estancia en la casa o me lo llevo al hospital? Bueno, mira, en el caso de los niños y tomar en cuenta que en nuestro país lamentablemente todavía no tenemos una cobertura de vacunación sobre todo para menores de 15 años, debemos plantearnos que una fiebre que no se controla con los medicamentos habituales, nuevamente, si tenemos alguna red de apoyo con un médico de cabezar, es decir, siempre vale la pena tener a un pediatra a la mano, por favor, esto tómenlo en cuenta, pero si la fiebre es mayor a 40 grados, por favor, ni te esperes, aquí la recomendación es más de 38 grados, recuerden, aparte del medicamento que les haya recetado su médico, baños con agua tibia, pero si por alguna razón no se controla y llega a ser mayor a 40, por favor, de inmediato al hospital. O sea, que señale frotevic vaporru por todo el cuerpo como desesperado. No, por favor, recuerden que ese tipo de sustancias puede causar daño, o sea, por favor, tomen en cuenta, en el caso de los niños, incluso lamentablemente se han reportado lesiones pulmonares secundarias a esto, el término médico no viene al caso, pero lo que sucede es que esos vapores generan un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, entonces, de verdad, todo manejo para los pacientes y especialmente el paciente pediátrico requiere ser valorado por el médico, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, con un gusto. Bueno, pues vamos ahora a solicitar su apoyo porque queremos localizar entre todos a Dulce Joana López Maximiliano, ya tiene 15 años de edad, fue vista por última vez el 17 de enero del presente año en la colonia Reyes, en la alcaldía Tláhuac, si lo han visto, tienen información, por favor, ayúdenos encontrándola, ¿cómo? Marcando al 5553-45567, 5553-45567, y también queremos informarles, gracias a ustedes, ya fue localizada Daniela González, Sandoval, esta pequeñita que, bueno, pues con el esfuerzo de todos pudimos encontrarla, muchísimas gracias para esto, realmente es esta sección, y bueno, pues gracias Juan, a ustedes, muchas gracias, Edgar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!